Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy seguimos con la entrevista con Jorge Pérez, que ya tenemos aquí el décimo vídeo, ni más ni menos. Y Jorge Pérez es de las personas que más saben sobre entrenamiento de fuerza y que ha competido en muchas ocasiones. Así que en esta ocasión nos va a hablar específicamente sobre cómo realizar el picking, es decir, el protocolo que se hace justo antes de una competición para que el día que se compite estemos en nuestro pico de forma. Nos va a explicar cómo hacer un tuppering, nos va a decir si hay que descansar o no hay que descansar los días anteriores de una competición de powerlifting, nos va a dar algunos consejos para dar algunos gramos menos en el pesaje y así rascar algunos puntos build o entrar en nuestra categoría, que a veces no es tan fácil como lo parece y en definitiva todo lo relativo a las semanas previas justas a una competición. Como digo siempre, es un podcast o una entrevista más larga de dos horas y media que podéis escuchar completa o ver un listado con todos los vídeos y todos los podcasts, porque al final son también en podcast tres partes, con los enlaces de la etiqueta y la descripción. Y yo sin enrollarme más, os dejo con el vídeo. Bueno, pues vamos a hablar entonces sobre, digamos ya lo que sería la última semana o los últimos días en la preparación para antes de una competición de powerlifting y quiero que veamos cómo vamos a organizarlo más o menos. Bueno, entonces llevamos todo el rato hablando sobre el tuppering, explícanos qué es y cómo se hace, porque al final no lo sabemos. Vale, el tuppering no es coger un tuppering e irse al monte a comer. Me ha hecho ilusiones. Bueno, el tuppering al final es un periodo en el que se congrega, se afina en este caso el rendimiento, porque también se denomina afinamiento. Se afina el rendimiento de tal forma que se disminuye el volumen en un porcentaje dado respecto al volumen que se venía dando y la intensidad se viene mantenida, se mantiene o se incrementa. Es un periodo de entrenamiento que dura entre aproximadamente una semana y tres semanas, 7-21 días, antes de competir, en los que, como hemos dicho, disminuimos el volumen de diferentes formas que explicaremos ahora. Y esa reducción del volumen se ha visto, hay mucha evidencia en deportes de resistencia, en deportes de fuerza no tanto. Bueno, deportes que requieren más fuerza que el sistema cardiovascular, pero que se ha visto que en esos deportes, como puede ser triatlón, como puede ser atletismo, ese tuppering, digamos, que facilita la aplicación de fuerza de las unidades motoras y al poder aplicar más fuerza a las unidades motoras, mejora el rendimiento o los tiempos. Y en el caso de la aplicación a powerlifting, de forma más empírica, la mayor parte de los levantadores hacen tupperings que duran entre... Sí que hay algún estudio con ello, son encuestas. De levantadores era de Croacia y de Nueva Zelanda, si mal no recuerdo. Bueno, el caso es que tupperings suele durar entre 7 y 21 días y solemos reducir el volumen de entrenamiento. Igual si vienes haciendo esa progresión que hemos dicho de tres series, sea 3 por 6, 3 por 5, 3 por 3, aunque pertenece a las primeras semanas de la preparación, en el ejemplo que hemos puesto, si fueran parte del último bloque, de las últimas semanas, si venimos haciendo cuatro series por ejercicio, igual podemos hacer dos series. Es decir, reducimos el volumen en un tanto por ciento. Se ha visto que esa reducción del volumen, en esa evidencia que viene del deporte de resistencia, es en torno al 50-60% del volumen que veníamos haciendo. Quiere decir, si vienes haciendo cuatro series, puedes moverte entre una o dos series, o dos series, que sería el 50%. Una serie muy poquito. Y bueno, se reduce el volumen, la intensidad se tiende a mantener hasta unos 5 o 6 días antes de la competición. Hay gente que hace, por ejemplo, los openers o el primer intento. Y luego se reduce, como es obvio, la intensidad los 3-4 días antes de la competición. Es decir, tampoco vas a entrenar súper pesado justo antes de competir. Más que nada, para terminar de disipar o de eliminar todo ese cansancio o esa fatiga. Y es como llevar el coche reluciente para la prueba. Y en cuanto a los ejercicios accesorios, ¿seguirías manteniéndolo cuando haces esto? Pues, mantendría algunos. O sea, mantendría aquellos que tienen más significación para el deportista. O sea, ya no tanto a nivel teórico o a nivel biomecánico, sino aquellos con los que el deportista se siente confiado. En el sentido de que si a mí, por ejemplo, hacer press militar me hace sentir más confianza de mí mismo al hacer press banca, pues no creo que tenga mucho sentido quitarlo en el tapering, ¿no? No me va a matar hacer una serie. O sea, es decir, yo reduciría el volumen en los ejercicios que más le gusten al entrenado, más significación tengan para él, y el resto los eliminaría directamente o los dejaría con un volumen marginal. Teniendo en cuenta que en el tapering también se puede producir un desentrenamiento. O sea, es decir, el tapering al fin y al cabo, al reducirse tanto el volumen, puede pasar el hecho de que la fatiga se elimine, pero también se produzca un desentrenamiento. O sea, al final es encontrar el equilibrio, en que tienes que seguir entrenando duro y al mismo tiempo tienes que pisar un pelín el freno. Pero si lo pisas mucho, no llegas a la meta. Es decir, que tienes que reducir el volumen, pero tened en cuenta que la intensidad siga manteniendo la alta y que no reduzca excesivamente el volumen, no bajarlo a un 20% de lo que estabas haciendo. No, 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 claro que no. No, porque es un error muy común hacer los tapering. Yo lo he cometido alguna vez, por eso te he dicho los errores, ¿no? Uno de los errores que cometí es ese, el hacer tapering o bien de demasiados días de descanso, llegas flojísimo a competir o de bajar mucho el volumen y llegas desentrenado. Entonces, por ejemplo, en prep banca estamos haciendo a lo mejor cuatro series y reducimos a dos manteniendo o aumentando un poquillo la intensidad. Y luego los accesorios vamos a suponer, por ejemplo, que estamos haciendo también prep banca inclinado con mancuernas y estamos haciendo también, por ejemplo, prep militares que hablábamos antes. Y estás haciendo también cuatro series de cada uno. A lo mejor vamos a suponer que el prep banca inclinado con mancuernas no te motiva mucho. Lo quitarías del todo y mantendrías a lo mejor el militar, pero reduciendo también a dos series. Perfectamente, sí. Sí, porque realmente el tapering es que es una semana, o sea, no te va a afectar el hecho de quitar el prep banca con mancuernas y si te motiva, te divierte simplemente el hecho de hacer militar, manténlo. No pasa nada. Es que has dado un rango entre una o tres semanas antes y es un rango bastante amplio. Sí, el tema es que... ¿Qué tendrías en cuenta para decidirlo? Pues mira, tendría en cuenta, digamos, el grado de fatiga o de estrés en general que tiene el organismo del entrenado. Es decir, si en esas doce semanas de preparación llegas a la semana nueve, que es cuando deberías decidir ya lo del tapering y no tenerlo programado, y la carga de entrenamiento ha sido excesivamente grande, o sea, que llega pasadísimo, igual interesa hacer un tapering o una disminución del volumen más suave durante esas tres semanas. Es decir, tampoco cortar el volumen al 50%, sino hacer un tapering lineal. Es decir, de esas hipotéticas cuatro series, para que se entienda, pasar a tres durante una semana y la siguiente a dos. Pero en el caso de un entrenado en el que sí que se haya realizado una progresión de cámaras que haya asimilado, pues si llegamos a la semana nueve y vemos que sigue mejorando, igual podemos hacer una semana más de entrenamiento para que mejore un pelín más y hacemos un tapering de dos semanas, o incluso hacemos un tapering de solamente la semana de competición. Para que te hagas una idea, el autor este, bueno, creo que no han publicado a nivel científico, pero el entrenador este, Mike Tuzer-Cheller, el americano, ahora ha sacado una metodología de entrenamiento que utilizan sus deportistas y es importante tenerlo en cuenta porque al final es ahora mismo a nivel mundial. Creo que es el entrenador que tiene a más deportistas top ganando medallas en YPF. O sea, a Brett Gibbs, por ejemplo, lo entrena a él, igual te suena, el de 83, el barbudo. Le entrenaba varios a Isabela, también la entrena a él, y utiliza una herramienta que se llama sistemas emergentes, que es muy curiosa, hay un vídeo en YouTube por si lo quieren escuchar los oyentes o ver. Es Effective Training Systems, Emergent Systems, luego te lo pasaré. Y el caso es que la metodología de entrenamiento que utiliza es que no cumple el principio de acomodación. Es decir, voy a aplicar una carga de entrenamiento dada y dice, bueno, si yo entreno con alguna semana de entrenamiento, con un volumen e intensidad de ejercicios dados y lo repito esa semana durante toda la preparación y veo cómo va oscilando el RM estimado. Y en función de eso, él ha visto, por ejemplo, que Brett Gibbs, imagínate, tarda X semanas en alcanzar su pico de forma entrenando todas las semanas igual. Pero claro, las cargas que puede manejar van aumentando. Y en función de eso, hay veces que no hace ni un tupperín al uso de bajar el volumen. Es decir, si él ve, o sea, nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, bueno, nos ha pasado a todos, o sea, a mí me ha pasado. El hecho de que a veces te estás más fuerte en algún entrenamiento que en la propia competición y dices, ¿por qué ha sido esto? O que en la toma de marcas y dices, hostia, tío, si hace dos semanas me sentía de puta madre porque hoy no me siento tan fuerte. Igual es que te has desentrenado. O sea, igual es que realmente lo que era efectivo para ti no era hacer un tupperín al uso, disminuir el volumen. Igual lo que te estaba viniendo bien es lo que hacías antes. Y, no sé, viendo al menos ese vídeo y leyendo sobre ese sistema, que al final no es un sistema que esté basado en evidencia, sino que es algo que acaba de salir, te da que pensar porque si al final una dosis, lo que venías haciendo de entrenamiento, una dosis de entrenamiento, te daba buenos resultados, ¿por qué vas a modificarlo en exceso? Igual puedes bajar un poco el volumen, pero igual no te interesa hacer esa bajada tan bestia. O igual no te interesa decir, o sea, igual no te interesa lo típico de, no, no, es que hace unos años se decía que tenías que estar casi una semana sin entrenar, antes de la competición. Igual no te interesa, sabes, esa reducción del volumen tan bestia. O sea, lo digo, lo lanzo como reflexión, porque da que pensar, ¿no? Que nos ha pasado todo de estar muy fuertes igual dos semanas antes de competir y dices, hostia, esa competición, qué mal ha salido, pero hace dos semanas estaba de lujo. Es lo que hablábamos de la individualización. De hecho, por ejemplo, yo cuando yo competí en una competición muy chorra de powerlifting y no tenía planificado hacer ninguna preparación ni nada, pero sí que hacía descargas pautadas en esa época y yo me acuerdo que después de una descarga, al día siguiente, cuando volví a entrenar, yo no me sentía más fuerte y más descansado. Me sentía que tenía que volver a recuperar el tiempo que había perdido, digamos. Entonces, cuando se acercó la competición, yo no hice nada de reducir el volumen, sino que seguí entrenando igual hasta el día de la competición. A lo mejor, si es verdad, el día anterior no entrenas o los dos días de antes, pero, y la verdad que fue bien. Levanté más en la competición que en cualquier otro entrenamiento. Para que veas. A mí me pasa igual, ¿eh? O sea, me pasa igual este año. O sea, competí en marzo y entrenando cuando más fuerte me sentí fue en enero o febrero. Y lo mismo, pensé que la reducción de volumen me iría bien, pero, o sea, no digo que... A ver, tampoco quiero decir al menos con esto, que es que no haya que disminuir el volumen en el tuppering, pero que nos tenemos que replantear un poco lo que hacemos y no ser dogmáticos. Claro, y justamente quería hablar sobre esto de... Ya hemos hablado de la reducción del volumen y el tuppering, pero el hecho de quitar del todo el entrenamiento los días anteriores está a favor, está en contra, depende del caso. Totalmente, o sea, que dependería del caso del... A ver, estoy a entrar un poco más en la psicología deportiva. Dependería en este caso de qué expectativas tiene el entrenado o el deportista sobre cómo influyen en él los entrenamientos. Es decir, si es una persona que, digamos, que suele utilizar frecuencias de entrenamiento bajas y considera que cada entrenamiento le deja reventado, igual le interesa que haga un descanso de dos, tres días y ni ir al gimnasio, que se mantenga activo. Pero todos conocemos, y yo soy de ese tipo de personas, que si no hago algo casi todos los días o a diario, aunque sea, digo, si haces unas sentadillas, no planchas, sino rueda abdominal o cualquier cosa, noto que me faltan sensaciones. No que pierda sensaciones con la barra, sino que con mi cuerpo en general. Y eso, digamos que de forma general, sí que diría que no haría excesivos días si iba al gimnasio, pero que se podría tener en cuenta las expectativas del entrenado para tomar esa decisión y consensuarlo. Sobre todo llegar a una decisión consensuada. Es decir, el entrenador propone cuál cree que, en base a su experiencia y la evidencia científica, cuál es la decisión que puede ser más adecuada. Y el entrenado, en este caso, le dice, bueno, yo es que siento que necesito estar un par de días sin ir al gimnasio porque en el pasado he estado dos o tres días sin entrenar y cuando he vuelto, iba a echar un toro. Pues ya está. Lo propongo así, que escucha que no funciona, no pasa nada. A la próxima ya tenemos una experiencia más y tenemos más información. Claro, y también hay que tener en cuenta la motivación de la persona, porque al final hay gente que puede llegar y decir, a lo mejor los cuatro días antes de la competición no entreno. Toma esa decisión, pero luego el día de la competición está pensando, llevo ya varios días sin entrenar, no voy a estar tan fuerte como estaba antes y al final simplemente esa creencia va a hacer que de verdad no estés tan fuerte como estaba. Claro. Vale. Y bueno, otra cosa que la gente tiene problemas, normalmente veo en las competiciones, es con el pesaje. Entonces, el problema que tiene mucha gente que se pasa mucho de peso durante todo el año y tiene que bajar el mes antes haciendo unas dietas súper restrictivas, ¿estás a favor de esto? ¿Competirías en una categoría superior? ¿Cómo lo harías? Pues no haría dieta restrictiva porque, o sea, muy, muy, muy restrictiva porque es un error. Es un error de cara al rendimiento en deporte de fuerza. Sí que haría una dieta o un tipo de alimentación un poco más suave, que eso es de nutrición y prefiero no meterme mucho ahí porque no, o sea, considero que de nutrición me, o sea, carezco de los conocimientos como para poder hablar sobre ello, pero de forma, en base a mi experiencia, haría una dieta que me permitiera estar uno o dos kilos por encima de la categoría que con un ligero ajuste o restricción calórica me permitiera entrar en categoría con una semana o dos, o sea, es decir, no una semana o dos de dieta, sino que ese ajuste se hiciera en dos, tres, incluso cuatro semanas y ser conservador con la bajada del peso porque de forma empírica es que se ve muchos levantadores que pesan, imagínate, un ejemplo chorra, pesan 90 kilos y quieren meterse en 83, o sea, no es viable, al menos a corto plazo, o sea, si haces un periodo de pérdida de grasa con tus meses tranquilamente, adecuas el entrenamiento a esa pérdida de grasa, pues perfecto, pero no esperes en un mes meterte en una categoría en la que estás más de un 5 o un 7% por encima del peso de competición porque vas a entrar, o vas a entrar, pero es que vas a perder un rendimiento por todos los lados. Claro, y bueno, ¿tienes algún truco en plan, llega el día anterior de la competición y a lo mejor pesa medio kilo por encima de la categoría? ¿Algún truco para perder agua y que en el pesaje dé unos gramos menos? Sí, por ejemplo, puedes, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo recordar que era, igual me meto la pata, puedes escupir y perder en hasta 600 o 700 gramos, peso corporal. Igual me he equivocado, no lo sé, no lo sé, igual algún oyente luego pone, esto no es así, no sé, seguramente. Pero sí, bueno, o sea, puedes escupir, por ejemplo, puedes, creo que utilizar algún tipo de infusión, rollo cola de caballo o algo así para mear un poco más, incluso puedes hacerlo de la carga y descarga de agua, no es algo de lo que sea muy partidario, la verdad, incluso puedes simplemente moverte un poco más, o sea, ser más activo durante esa mañana, no te digo que salgas a correr o con la bicicleta, o sea, con la bici, pero sé más activo, o sea, muévete un poquito más y seguramente pues hagas pis, pierdas otro 200 gramos, al final seguramente entres. Yo no sé si sería casualidad, pero a mí me funcionó. Lo que hice fue, el día anterior, por la mañana, simplemente beber bastante agua, tampoco sin ponerme un número determinado, pero beber bastante y por la tarde, no te voy a decir no beber, pero beber poco en general. Y yo creo que llegué a bajar un kilo de un día para otro. Sí, 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 a ver, se puede. Y o incluso otro, o sea, tampoco me quiero meter mucho en eso porque al final es nutrición, pero creo que, bueno, tiene lógica, ¿no? que incluso seguir un tipo de dieta que no tenga mucho residuo sólido, como por ejemplo cortar, yo qué sé, fuentes de calorías que tengan mucho residuo, como puede ser algún tipo de verduras, o sea, es decir, comer cosas densas, ¿no? Al final, incluso desayunar algo denso, como pueden ser frutos secos, te puede ayudar por pura lógica, porque al no retener tanta agua ni ocupar tanto volumen en relación a su densidad calórica o nutricional, pues, pues es de pura lógica que es lo más eficiente, Y esto es todo sobre las semanas previas a la competición y ahora vamos a pasar al siguiente vídeo que subiré mañana en el que vamos a hablar un poquito más sobre qué hacer durante la competición, cómo seleccionar los pesos que vamos a levantar en cada intento, cómo calentar, qué hacer entre cada intento y entre cada ejercicio también y después también hablaremos un poquito sobre cómo mantenerse activos durante toda la competición. Como digo, esto es una auténtica joya, vamos a aprender al final todo sobre el powerlifting y cómo preparar una competición y no lo podéis perder. Así que sin enrollarme más, os digo que me dejéis manita arriba si os ha gustado, manita abajo si no, comentarios buenos o malos y suscribirse que es obligatorio. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Buuu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!